Míralo en los labios solo una vez más ¡Díganlo! ¡Díganlo! Que sí, cantaremos sin mirar las dudas Y diremos a sentir las dudas Y juraremos que el amor se viene Vuelve a renacer, te diré Que sí, con la piel de tu mar No hay un pienso, con la suerte de un puño de encuentros, con el alma cuando yo sé, me parecí, me parecí. ¡Vamos, vamos! No hay un pienso, con el alma cuando yo sé, me parecí, me parecí, me parecí, me parecí, me parecí. No hay un pienso, con el alma cuando yo sé, me parecí, me parecí.